¿Me puedes decir qué es esto? Ay, mamá, ¿por qué entras así? ¿Hasta cuándo me lo ibas a esconder? Sofía tiene VIH. Si ese hombre te transmitió el VIH a sabiendas de que estaba enfermo y no se protegió, lo tienes que denunciar. Obvio no. Entiéndelo. Papá, papá, te lo suplico, no estoy bien. Sácame de aquí, hijo. María, pero ¿tú estás segura que con estas hierbas se... bueno, tú ya sabes? Sí, señora. ¿Y está segura que no le va a pasar nada a mi Sofía? No va a sangrar de más, no le va a pasar... Usted confíe, usted confíe. Salte de mi casa. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Abre la puerta! No puedo. Está enfermo, ¿no ves? Precisamente por eso necesita ir a un hospital. Mira, si no te sales de mi casa voy a llamar a la policía. Ah, pues si llama a la policía tendrá que explicarles por qué tiene a su hijo encerrado, ¿no cree? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!